Os queremos presentar a todos y todas vosotras, vosotros, un juego de mesa de Martín Wallace. Australia, Big Box. Es un juego de mesa que salió en el 2018, ambientado en Estudio de Esmeralda, y que, de la mano de Wallace, nos presenta la posibilidad de competir para ganar a los primigenios de manera cooperativa, pero donde solo gana uno. Entonces, a través de un mapa, os enseño, a través de un mapa donde ibas investigando una serie de criaturas perversas, malévolas, de Tulu, del mundo de Lovecraft, y tú ibas construyéndote tu mecanismo de conseguir recursos, es un euro, acordaros, conseguir recursos y destruir a los malvados y subir puntos de victoria, evitando que, digamos que, el ataque de los primigenios conseguirán su victoria. Por lo tanto, había un componente de ambos, un componente de ambos. A mí me gustaba mucho. El combate era muy interesante. Primero se había criticado, pero después estaba bien. A mí me gustaba mucho. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que tenemos una ampliación. Vamos a verla. Dos expansiones. Tres, ¿eh? Tres, ¿eh? Había nuevas, un tablero de jugador para jugar solo. Dos tableros guapísimos. Este mapa está vacío y se puede rellenar. Por tanto, es reju-ga-ble. Sencillo. Pero infinito. Mucho loco. Muy chulo. She Meets Games. Pero también más que Oka. Exacto. Lo ha vuelto a hacer, José. Nos ha presentado el blog donde puedes ir siguiendo toda la traducción que hará de las dos nuevas ampliaciones. De Australia. Tendremos Australia Big Box. Quien quiera tenerlo. Quien quiera tenerlo. Que nos siga. No. Quien quiera tenerlo. Que nos siga también. Pero que entre en la página. En el blog. Lo pondré debajo. Y no tenéis que entrar en la campaña del Kickstarter. Sino que directamente en el blog. Donde tendréis un link directamente para, pues, adquirirlo. Ahora os lo enseño, ¿eh? Primero enseñamos la campaña. 84 horas sería esta nueva Big Box, ¿eh? Con el juego base. Y las dos ampliaciones, ¿no? Cartas promo. Todo el lío, ¿no? ¿Vale? Os enseño un poco cómo es la campaña. Esta es la figurita que venía en la primera caja. ¿Eh? Y, bueno, aquí tenemos toda la explicación. Esta caja tan chula para ponerlo todo. ¿De acuerdo? Bueno, la venganza de los primigenios, ¿no? De los primeros, ¿no? De los primigenios, ¿no? Con 30 nuevas criaturas. Uno puede hacer de malo. Con nuevas losetas de, pues, como de características, ¿eh? Talentos. Y, por otro lado, tenemos la caja de Tazmania. Que viene en este tema de los mapas. Un mapa vacío para rellenarlo. Y otro mapa, pues, para uno de los jugadores. O dos y tres con el otro mapa de la venganza, ¿vale? Hombre, muy bien, ¿no? Yo lo veo muy interesante. La venganza de los primigenios. Con todos estos contenidos. Y también los que se desbloqueen. Va muy bien la campaña. Está yendo muy bien. ¿Sí? Mirad. Aquí. Está yendo. Vale. Eran 12.000 y son 60.000 euros. Estos son muchos stretch goals. Eso es bien. Eso es bien. ¿Sí? A ver. Os lo bajo abajo. Perdonadme. A ver. Spanish más que oca, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿eh? Ahí está. Vale. Manifest. Bueno, eso es porque puedes comprar estas otras cosas, ¿no? Os quería enseñar los stretch goals. Pero creo que aún no han puesto ninguno. Pondrán, ¿eh? Pondrán stretch goals. ¿Por qué? Lo sé. Os lo enseño. Resulta que aquí tenemos la posibilidad de comprarlo, ¿sí? La caja grande. Está en precompra. ¿Vale? Lo he hecho con varios juegos ya. Y por otro lado pone este blog que os he dicho. ¿De acuerdo? En este blog podéis entrar y nos irá explicando a lo largo de la creación de todas las ampliaciones. 4 de abril. Esto es nuevecito. Entonces, aquí tienes aquí la precompra. Puedes comprarlo. No entréis. No entremos en la campaña de Kickstarter. Desde aquí se ha de hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un poco la explicación que os he hecho. Permite controlar a uno hace de malo, digamos, ¿no? En plan, como si fuera una mazmorra y hace de malo y puede elegir a las criaturas de Tulu, ¿no? Los clanianas, ¿no? Nosotros que jugamos a mentiras eternas, esto es flipante, ¿no? Y, bueno, claro, entonces los buenos pues tienen más cositas, ¿no? Puestos avanzados, puertos más potentes, ¿no? Y otros recursos pues un poco para no ser destruidos, ¿no? Por los primigenios. Y luego la otra expansión que son los mapas con aleatorización de las losetas o otro mapa simplemente. Poner los dos mapas y venga a jugar. Muy bien. ¿Qué incluye? Pues todo. Las cartas de mitos, las cartas de mito en solitario, una pasada. Tokens de aparición. Aquí lo tenéis todo muy bien explicadito. Aquí la precompra. Muy importante. Aquí lo explica, ¿eh? Vale, pues ponte las pilas y revísalo. ¿Vale? Dice, en español estará disponible la B-Box. Incluye la caja de tamaño grande con el inserto. Y así como la expansión Tazmania y la expansión. No se pueden adquirir estas expansiones por separado. Realizaremos una tirada muy corta. El precio de campaña es de 49 con condiciones de transporte. Portes gratuitos a partir de los 90. La precompra es a través de nuestra tienda. Es el equivalente a 59 dólares. ¿De acuerdo? Quedan muy pocas unidades del juego básico. ¿Vale? Entonces, si quieres se puede adquirir y hay otro link y entras en el juego básico. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí, creo que es el básico. Sí, este es el básico. ¿Vale? Podéis entrar también. Yo he hecho lo que sería la precompra. ¿Vale? Y aquí tenemos. 117. ¿De acuerdo? Esto sería lo que serían los dos juegos. 117 euros. Si se da, continúa. ¿Vale? Eso sería el Australia con Tazmania y Revenge of the Old Ones. Entrar. Yo pienso que vale mucho la pena. Es un juego de wallace que, vale, no ha tenido una notoriedad pues como otros, ¿no? Pero en todo caso, yo confío en él y me gusta mucho y como veis estoy dentro. Así que hasta pronto, Australia Big Box, a por él, más que oca.